La oscuridad De que nos cura la oscuridad, los dos soy culpable Como yo te lo hice, tu sed se ha vuelto insaciable Te involucré hasta poder tenerte Y después que probaste no has podido dejarme Aprendiste a tener maldad con to' los hombres ahora Te has vuelto mala y por ningún cabrón, baby, tú lloras Aprendiste a tener maldad con to' los hombres ahora Te has vuelto mala y por ningún cabrón, baby, tú lloras Nunca me enamoro, yo me quedo solo, gozando la vida Te enamoraste porque tú quisiste, nena, soy un player Eso lo sabía Le piché a cupido, las cartas y flores Con mujeres como tú, es que yo Me vuelto a un hijo de puta, rompe corazones De nada te arrepientes, engañas y le mientes A tú el que viene con mentiras sobre lo que sientes De nada te arrepientes, engañas y le mientes A tú el que viene con mentiras sobre lo que sientes Ella no se deja, los insabores de los anteriores Blandeado, sin motivo y sin razones Usa condones, que aquí nadie es santo Ya nacimos siendo pecadores, mami, tú eres mala Ninguna te conoce, pero tú ahorita hablas Estas aromas, biches, no le meten cagas Todos estos perros quieren huesos, pero no amalaban Yo soy el delito que a ella le gusta cometer Serpiente mala de tu veneno Quiero beber, que me tienes que ofrecerla No te quiero entenderla Yo no estoy pa' quererla Ni ella está pesa mierda Aprendiste a tener maldad con todos los hombres Ahora te has vuelto mala Y por ningún cabrón, baby, tú lloras Aprendiste a tener maldad con todos los hombres Ahora te has vuelto mala Y por ningún cabrón, baby, tú lloras Muchas lágrimas por amor le ha derramado Era buena, pero su maldad la causó su pasado Su corazón sigue lastimado Pues quedan heridas, que aún no han sanado Golpes en su pie que no han cicatrizado Ahora es un demonio, el ángel que he conocido Y cualquiera que se enamora el MC Lo ideal lo hizo así, y ahora me toca a mí Calma, me cobro la peso que un cabrón yo fui Edita a jugar con corazones Como Koku con Karol G Tienes malas intenciones Le hace pensar que estás pa' relaciones Vive creándole a todas falsas ilusiones Ya no llora por ninguno Soltera, acaba de cumplir 21 Pero ella mala, 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 mala y no parece Se porta mal y ella no ve de ser Y ella se regaló De rojo los labios y el traje cortó como el pelo Y yo bien loco por darte de nuevo Ahora se porta bien mal y como antes lo hacía Después de lo que le hicieron, difícil confiar Prometió nunca llorar Por ningún cabrón que la tratara mal Aprendiste a tener mala con todos los hombres Ahora te has vuelto mala y por ningún cabrón, baby, tú lloras Aprendiste a tener mala con todos los hombres Ahora te has vuelto mala y por ningún cabrón, baby, tú lloras Anonymous Anonymous El negro de casa Chico Lila X Rafa Pabón Amenazi Yanka La bestialidad Rimas entre Chaymen Ua High Letters, baby High Letters, baby ¡Gracias por ver!